¡Dios mío, la luz! Perdonen, lo que sucede es que Jorge me volvió a llamar hoy a las 5 de la mañana para saber la corbata que se iba a poner para combinar conmigo. Adelante, la luz, señora gobernadora. Bien. Como les dije anteriormente, yo personalmente no lo sabía, pero tienen que recordar que ese informe es de la administración de aquel que no debe ser nombrado. Aquel que no debe ser nombrado. Definitivamente, la luz está muy alta y yo les prometo que yo la voy a bajar. Si antes ustedes la pagaban en un piso 4, ahora la van a pagar en un piso 2. ¿Entendieron? Yo le he bajado dos pisos. Recuerden que mi maquinaria eres tú. Gobernadora, en el día de hoy se filtró un audio en una reunión con personas de su partido. ¿Escuché algo respecto a eso? Sí, pero yo no tengo nada que temer. Tenemos aquí el audio, producción, adelante. Este partido estaba en el boquete y yo en cinco meses le di opciones para ganar. O sea, yo lo salvé. Cuando salgo a la calle, los únicos que me tiran son los de mi propio partido, más todos los alcaldes, los senadores, legisladores, los de Pierluisi, toda la gente del sur, los del norte, los del norte, los del norte, el puente, siquiera de ellos están. Pero todo el sur está conmigo. Señora Gobernadora, ¿qué opina sobre esto? Bueno, como todos pueden ver, eso fue completamente sacado de contexto. Porque todas las personas están bien contentas conmigo. Yo soy la salvación de La Palma. Yo soy la Wonder Woman de La Palma. Además de thank you, esta semana aprendí a decir I am a natural blonde. Tenemos también a Pedro Pielizo, que nos tiene que decir de la reunión, Pedro. Ivonne, estoy aquí en Washington. Estoy reunido con la comisionada residente Jago. Estoy aquí con mis panas, mi corillo. With all my buddies in Washington. Quiero decirle, esto no es para tirajera, pero todo el mundo está conmigo. Esto no es tirajera, pero voy a decir algo en inglés. Wanda, quit. Wanda, quit. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo me quedó el botox? Los labios. ¿Están sensuales? ¿Me quedó bien el botox? Me encanta este frío americano. Tengo el pelo alisado. Bueno, y vamos a ver qué nos tiene que decir la comisionada residente vía satélite desde Washington, Jago. Adelante, Jago. Gracias, Jago. Pum, 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 pum. Pueblo de Puerto Rico. A mí todo el mundo en Washington me conoce. A mí todo el mundo en Washington me respeta. Cuando me dijeron de subir la luz, yo les dije, ¿Dónde estás moro? Que eso significa que sí has ido al moro. Y les dije, ¿Eres a bailar día? Que en español significa ir al baño con diarrea. Porque a mí en Washington todo el mundo me conoce y me respeta. Y yo sigo aquí, en Washington. De aquí yo no me muevo. Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Jago. Bueno, amigos, y vamos a ver qué nos tiene que decir... Qué nos tiene que decir Alexandra Múcaro sobre el aumento de la luz. Adelante, Alexandra. Muy buenas noches, por favor, mi nombre es Sandra Múcaro. Donde sea gobernadora, yo voy a vender la autoridad. Y con ese año le vamos a comprar placas solares a todo el mundo. Todo el mundo va a tener placas solares. Las casas van a tener placas solares, las escuelas, los carros, los trabajos. El día que no haya sol, la gente simplemente se va a quedar descansando en su casa. Para las noches tendremos placas lunares para poder tener electricidad en las noches. Obviamente. Bueno, Puerto Rico tengo otro anuncio. Acueductos también los venderé. Todo el mundo nos vamos a estar bañando con agüita natural de lluvia, pueblo de Puerto Rico. El día que no llueva, nos bañaremos con trajitas shops. Y si tampoco tenemos trajitas shops, nos daremos bañitos polacos, que eso es caras hondidas o vago. Si hablan de Puerto Rico, siempre recuerden. Yo soy el cómodo de los promes, papeleta. Alexandra Múcaro. Le dala hasta la muerte. Bien, amigos. Y nos acaban de informar que tenemos una petición de Manuel Nada que quiere enviar un mensaje. Adelante. Solicito el turno para la siguiente medida. Solicito el turno para la siguiente medida. Mira, ustedes ven esos cerditos, hermano. Esos cerdos vietnamitas. Yo propongo para San Juan la primera reserva de cerdos vietnamitas. Donde con estos ingresos va a generar un montón de chavos. Usted va a poder venir con su hijo y lo va a poder acariciar, mi hermano. Se va a meter en una charca a bañarse con los cerdos como si fuesen delfines, brother. Eso va a generar un montón. No te rías, hermano. No seas responsable. Esto es serio, brother. Mira que ese es lo más bonito, brother. Es más, yo quiero acariciarlo, hermano. Viste, para que bebea, viste. Vamos con la próxima pregunta. Adelante, Luisín. Todavía estoy esperando a que me conteste la primera. Pero esta es para Carmen Chulín. ¿Qué nos tiene que decir de su nuevo compañero de papeleta, Aníbal Acevedo Virado? Que es el único candidato que tiene el Partido Popular. Significa que no tienen a más nadie para comisionado y tienen que reciclar gente que por poco va preso por el vaso colorado. Dígame, y hasta hace poco no lo querían en el partido porque le cerruchó el palo a Alejandro y a Bernier. ¿Sí o no? Diablo, Luisín. Diablo, Luisín. Diablo, Luisín. Camaradas, yo tengo que decir que el compañero entregó sus sendosos así que él es el candidato a comisionado residente. Esa no fue la pregunta. La pregunta es si los apoya sí o no. Diablo, Luisín. Diablo, Diablo, Luisín. Te voy a contestar y ¿sabes cómo lo voy a hacer? Sin miedo. Él está corriendo para comisionado residente en una primaria. Él está solo. Lo que quiero decir que él no es mi compañero de papeleta. Él es lo único que hay. y sin miedo yo trabajo con lo que sea. Pero la pregunta es ¿lo apoya sí? Luisín, diablo. Mira, yo te juro por el Che Guevara, por Maduro, que yo voy a ser tu gobernadora. Lo apoya. Chulín, 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 yo te aconsejo de mujer a mujer que sencillamente digas yo personalmente no lo sabía y sales de show. Sin miedo, te voy a decir que es una sorpresa. Pero yo voy a ser tu gobernadora. ¿Sabes cómo? Sin miedo, no me dejen sola. Vamos a ver qué nos tienen que decir los analistas. Adelante, María de Lulú. Gracias, Ivonne. Esto es bien sencillo. Esto de aumentar la luz demuestra una vez más cómo la desconexión de este gobierno con su pueblo está latente. Esta flor de piel es sola. Es un gobierno que raya la anarquía. Cómo nos explotan. Un gobierno que nos asfixia, que nos aniquila con sus decisiones. Forjando así la emigración continua ante la estrangulación de la economía y las vidas ante las perennes angustias que nos azotan. Vida ya paupérrima de un pueblo agobiado por el desaliento y la falta de oportunidades que nos tienen acostumbrados los gobiernos de turno. parece mentira parece mentira que una vez más paga el pueblo o la falta de espíritu falta de de acucioso ingenio de decencia e ideas de estos supuestos líderes de cartón. Es bien sencillo. Te lo expliqué. Gracias. Gracias por darnos luz. Adelante, Sidra. Pollo, 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 pollo. Pollo. Mira, antes que nada, Ivonne, y con el permiso de la producción, traje traje unos quesitos para repartir y también un poquito de café porque uno se come su quesito con un buche de café. Lo tengo puya y lo tengo con leche. El que quiera leche me avisa. Quiero decir que yo estoy en contra del aumento en la luz porque yo como comerciante si me aumentas la luz tengo que cerrar la panadería y tú no vas a poder comprar el pan porque yo no voy a poder prender el horno. Por lo caro que va a estar la luz. Entonces, imagínate la gente que va a comprar su bollito de pan y yo no puedo darle su bollito de pan. ¿Qué va a hacer esa gente? Se va a enfogonar, se va a revelar porque yo no sé ustedes, pero yo me pongo de mal humor cuando no me como un bollito al día. Así que no votaste por mí en las pasadas elecciones. Tienes una oportunidad ahora de votar por mi partido, por mi right in y yo te prometo bajar la luz para que nunca te falte tu bollo. Recuerda, una sola cruz debajo del bollo. ¡Bollo! 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 Adelante el hombre más sexy vivo, Alejandro. ¡Bollo! ¡Bollo! Te quiero preguntar, me extraña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo te lo dije que esto iba a pasar. Hubieran votado por Bernier que un popular más colorado que él, ninguno. ¡Bollo! Yo estoy en contra del aumento. Pero de que usted habla, si usted fue el que más impuestos nos puso, por eso, por eso, si lo pongo yo no hay problema. O sea, la gente no se molesta, ¿entienden? Pero si lo hacen los azules, sí, a mí, a mí me vale el aumento, porque yo tengo plantas, ¿entienden? Por eso, ese aumento, eso sí, es innecesario. Eso es para pagarle a los bonistas y yo fui el que le dijo a los bonistas que me vale y no me quisiste reelegir. Coge ahora, chúpate esa, chúpatela. Ah, chúpate el aumento, te lo dije, era mejor el IVA, IVA, iba a ser mejor para ti. Ah, primero se lo pasaron por donde no le da el sol y el primero que se lo pasó por donde no le da el sol fui yo, porque a mí me vale. estoy en contra del aumento de la luz y me vale a Aníbal que me hizo la vida de cuadrito y a Berniel y yo no le deseo mal, Aníbal, ojalá se encuentre en el viejo San Juan y no encuentre ninguna barra abierta. Bien, pasamos ahora con Tommy Shark, adelante. Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark. O sea, esto, esto es pregunta y respuesta o puedo hablar? Soy Tommy Rivera Shark. Mamá, ¿qué tú quieres? Y todo el pueblo lo sabe. Yo vine aquí a decir algo, el aumento no va, no va y lo dije yo y aquí todos sabemos que es a mi manera o para la calle, a mi manera o para la calle. Ya lo saben, el pueblo lo sabe y a la Junta quiero decirle súbete este, súbete este video de lo que voy a decir, ya lo he dicho y lo sigo diciendo, el aumento no va. Lo dijo el tiburón blanco, mamá, ¿qué tú quieres? Sí, tiburón. Hay muchos tiburones sueltos por ahí hoy. Y le voy a decir algo a Charlie Alterado, ¿qué pasó? Porque tú dijiste que no ibas a poner en la papeleta a Aníbal y lo pusiste. ¿Cómo tú vas a tener un acusado federal como compañero de tu papeleta? ¡Ah! Y dejaste a Power Royale también. No, 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 no. Hay que hacerlo a mi manera porque es a mi manera o para la calle. Adelante, Charlie Delgado Alterado. Carmen, ¿me permites el podio para contestarle a Tommy? No, este podio en mí, ¿quién tú eres? Yo soy Charlie. ¿Charlie? ¿De dónde es Charlie? Charlie de... ¡Charlie de Isabela! No, de Isabela. ¡No, de nuevo tú! ¡Eres de Isabela! ¡Eres de Isabela! Yo estoy compitiendo contigo para la gobernación. ¡Oh, no, no! Yo estoy sola, así que ¿quién me va a retar a mí? ¡Alguien de Isabela que me traiga un podio para poderles contestar a todos mis benditos ser señores! Esto es mío. Gracias, gracias. Vamos a... Buenas noches al glorioso Partido Popular Democrático. Si tú no eres mi papá, si tú no eres mi mamá, no eres mi hermano, mi hermana o uno de mis primos, tú no tienes idea de quién yo soy. Yo te voy a decir quién yo soy. Yo soy Charlie... ¡Mi hermano de Isabela! ¡Ustedes van a quedar revolteados! ¡Isabel! Soy Charlie de Isabela. Y Tommy, yo te dije que él no iba a estar en mi papeleta. De hecho, no va a estar en mi papeleta. Va a estar en la papeleta de la comisión conmigo, pero sin mí. Así que no te mentí, Tommy. No, 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 no. Así que ¿lo apoyas o vas a votar por Jango? Mira, Tommy, esto es bien sencillo. Tú apoyas a Wanda y antes tú decías que la Natural Block no servía como secretaria de justicia. Así que tú eres un cargamaleta, Tommy. ¿Tú sabes por qué tú no te atreves? ¿Tú sabes por qué tú no te atreves a ser gobernador, Tommy? Porque tú no eres un tiburón, tú eres un goldfish. Es más, tú eres Nemo. ¡Finding Tommy! ¡Finding Tommy! Mira, Charlie, ¿quieres que te enseñe la aleta? Primero que nada, ¿quieres un snicker? Porque estás como alteradito. Estás alteradito y conmigo eso no va porque a mi manera o para la calle. Mira, Tommy, yo te voy a decir una cosa. A ti quizás la gente te conoce. A mí no me conoce todo el mundo pero yo les voy a decir quién yo soy. Yo soy... Yo soy... ¡Isabela! ¡Isabela! Eso es mismo. Soy Charlie de Isabela y si es popular yo voto por el popular que sea aunque sea un adacrán. Mira, tú puedes decir que a mí me odian pero a ti nadie te conoce. A mi manera o para. ¡Calle! Eso es lo que hay. Ya te dije, Tommy, si quieres sacar la aleta es más, saca la aleta. Saca la aleta para afuera. Pando y Tommy, dale, saca la aleta si es que se te atreve. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la semana que viene en Rajando las primarias. No me contestaron ninguna pregunta. ¿Qué pregunta no me contestaron?